La Concejalía de Infraestructuras va a reparar todo el adoquinado del casco histórico para que esté terminado antes de Semana Santa. El Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela ha dado a conocer el proyecto de reparación y reposición de todo el adoquinado del casco histórico de Orihuela que se llevará a cabo una vez finalizado el mercado medieval y antes de la próxima Semana Santa. La intención del Edil del Área, Juan Ignacio López Vás, es haber culminado estos trabajos antes de que pasos y cofrades procesionen por las calles de la ciudad. Los trabajos, según López Vás, estimados en un coste algo menos de 10.000 euros, consistirán en reparar todos los desperfectos que actualmente se pueden encontrar en todas las zonas del casco histórico oriolano, donde no se ha procedido a sustituir el adoquin por asfalto impreso, una solución adoptada en el entorno de la Plaza Santa Lucía o más recientemente en uno de los laterales de la Plaza de Capuchinos. Estos espacios presentaban hundimientos por el paso del tráfico rodado desde hace años, dado que el adoquinado no se ha demostrado ser el mejor pavimento cuando hay un tráfico de vehículos intenso. Recientemente se ha optado también por esta solución de asfaltado impreso, simulando un suelo con adoquines en la rampa de la entrada del parking entre puentes en el Puente Nuevo. Está previsto coordinar en todo caso los trabajos en la vía pública con las fechas y horarios en los que se empezarán a celebrar los tradicionales traslados de imágenes entre templos oriolanos y entre estos y el Museo de la Semana Santa, tanto con la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías como con la Policía Local, por lo que los cortes de calle serán ocasionales y por el tiempo indispensable para que sea necesario para las reparaciones previstas. Las labores que se llevarán a cabo serán principalmente de reparación de baches y hundimientos del pavimento, reposición de adoquines, saneamiento de la base del firme y rejuntado de espacios entre piezas con material que garantice su durabilidad. Las calzadas del casco histórico se encuentran en muy mal estado desde hace varios años y ya en el anterior mandato corporativo se llegó a denunciar esta situación que ha ido empeorando con el tiempo y que se quiere dar solución antes de esta Semana Santa para que Orihuela luzca lo mejor posible, buscando la compatibilidad entre la vista tradicional de un casco histórico adoquinado y la comodidad del vía andante y la eficacia además de este tipo de pavimento para el tráfico habitual. Esta actuación será la gran novedad y la de mayor calado dentro del plan de actuaciones en vía pública que el área de infraestructuras pone en marcha cada año al terminar el mercado medieval y antes de Semana Santa, que incluye una revisión de los itinerarios de los desfiles profesionales, poda de arbolado que pueda obstaculizar el paso de los tronos, reposición de elementos florales decorativos, revisión de inbornales, eliminación de grafitis, comprobación de las alturas de cableados y en esta ocasión la reposición de lonas ornamentales que fueron sustraídas en dos vallados de solares en calle Francisco Díe y junto a la plaza de Santiago. Sobre este plan de actuación ya se celebró recientemente, como es habitual, una reunión entre el concejal López Vás, los Servicios Técnicos Municipales y el presidente de la Junta Mayor, José Saez Sironi, que en este aspecto se estrena en 2018 en esta labor de colaboración entre entidades de cara a un mayor esplendor y presencia de la Semana Santa Oriolana.